Desaprender lo aprendido y colonizar nuestra mente. Quiero tratar esas dos ideas. Miren, hemos aprendido una infinidad de cosas que nos han enseñado desde que nacimos a nivel escolar, a nivel familiar, a nivel social, etc. Empezando por las ideas religiosas, ¿no? Y con respecto a la ciencia también. Todo este constructo que hemos ido formando de teorías científicas supuestamente correctas, ¿no? Bueno, todo eso existe dentro de nosotros como conocimiento y como archivos mnemónicos, o sea, archivos de memoria. Y eso es nuestra realidad. La realidad que percibimos prácticamente es la proyección de todos esos conceptos, de todas esas ideas, de todas esas imágenes que hay albergadas dentro de nosotros. Yo diría que no hay ningún enemigo externo. Ni hay nadie que quiera hacernos daño ni esclavizarnos. Al menos externo. Realmente los enemigos están dentro de nosotros. Y son esos archivos de conciencia, de conciencia no, de memoria. Esos archivos de memoria que tenemos. Por supuesto que han sido alimentados por el sistema. Un sistema que se mueve desde otra dimensión. Estoy seguro que hay seres que manipulan esta dimensión. Es más, esos seres inducen nuestros pensamientos, nuestros deseos y nuestros actos. Y esos seres han alimentado todo ese bagaje que tenemos de supuestos conocimientos, de creencias y de certezas. El caso es que a estas alturas yo pienso que toca desaprender lo aprendido. Toca hacerle cuenta que nada de eso es cierto, que todo eso es falso y seguro que no estamos muy lejos de que así sea. Y empezar a revisar. Empezar a revisar y empezar a darnos cuenta que estas leyes físicas con base en las cuales nos movemos y que nos han enseñado desde la escuela, desde el colegio, no son leyes inamovibles, son leyes perfectamente moldeables desde el punto de vista de la física cuántica y de nuestra conciencia. Si nosotros estudiéramos el nivel de conciencia de Jesús de Nazaret o del Buda, Siddhartha Gautama, o de Krishna, o de alguno de estos grandes iluminados, lo que se llama, hemos llamado milagros, estaría a nuestro alcance. Podríamos hacer cosas supuestamente milagrosas que violan esas leyes inamovibles que la física y la química newtoniana nos han infundido y nos daríamos cuenta que esta realidad que llamamos realidad es totalmente moldeable. La podemos transformar siempre y cuando manejemos todo desde acá o desde acá más bien, desde nuestra conciencia y claro, desde nuestra imaginación porque la imaginación es el genio de la lámpara de Aladino que todo lo permite, que nos concede los deseos, manejar nuestra imaginación. Al comenzar la película Matrix, hay unos niños que están haciendo experimentos con una cuchara y la miran, tratando de doblarla y hacen ciertas cosas, se están entrenando en la magia. Y es que uno debería de hacerlo también, de verdad, yo pienso que deberíamos de creer e intentar hacer magia. Y en la medida en que lo creamos posible y en la medida en que lo intentemos y nos mantengamos en el intento, seguramente que iremos haciendo primero pequeños logros y finalmente grandes logros. Pero para eso hay que poner en duda esta realidad tridimensional en que vivimos. Y hay que entender que hay múltiples dimensiones, hay múltiples universos y que nosotros podemos movernos dentro de esos universos y que hay seres inteligentes que se mueven dentro de esas dimensiones. Mira, hay seres que interactúan con esta dimensión. Yo se lo digo porque tuve una experiencia, varias experiencias, pero hubo una que me lo demostró al ciento por ciento. Interactúan con nosotros y nos hacen hacer cosas. Hoy en día que se habla tanto de portales a otras dimensiones. Todo este cuento de la ciencia ficción no es cuento, es realidad. Muchas de las cosas que se han dicho en la historia a través de la ciencia ficción, acordémonos de Julio Verne, por ejemplo, se han ido haciendo realidad. Lo de la teletransportación, por ejemplo, yo estoy seguro que hoy en día existe la tecnología para hacerlo y seguramente que lo están haciendo. Pero son cosas que permanecen top secret, absolutamente, un secreto para las masas. Hay que entender que el común de los mortales no tenemos acceso a infinidad de avances científicos y tecnológicos que existen en este momento. O sea, el rebaño, la mayoría de la gente vivimos en la oscuridad completa. De cantidad de cosas que ya se saben y que las tienen funcionando. Entonces, repito, colonizar nuestra mente. Lo dije al comienzo. Entrar de número de nuestra mente e ir construyendo. Ir tumbando la montaña, por decirlo así, e ir haciendo edificaciones. Hacer nuestras propias creaciones. ¿Qué tal decir, por ejemplo, en este momento que lo que le espera al ser humano en un futuro es un paraíso? Es la reconquista del paraíso. Es contactarse con seres de otras dimensiones superiores que también las hay inferiores. Contactarse con esos seres e ir entendiendo su proceso evolutivo aquí en la Tierra. ¿Qué tal imaginar que este mundo que conocemos ha superado ya todos los problemas de contaminación y en armonía con la naturaleza, de injusticia social, de pobreza, de ignorancia, de violencia? Que todo eso ha quedado atrás y que esa etapa ya la vivimos hace muchos miles de años. Yo puedo imaginar eso e ir creando mis propios archivos mentales al respecto. Mira, hay una película muy hermosa que se llama Don Juan de Marco. Habla de un muchacho que inventa su propia realidad porque la que le tocó vivir no le gustó y entonces se inventó una y entonces lo tomaron por loco y empieza a tratar de un psiquiatra y el psiquiatra queda totalmente despistado al comprender la profundidad del pensamiento de este muchacho que vive en una realidad creada por él mismo y es mucho mejor que la realidad que tenía. Don Juan de Marco, hermosa película. Entonces, colonizar nuestra mente repito y desaprender lo aprendido. Se puede hacer. Hay que empezar, hay que dar los primeros pasitos y hay que dudar de toda esta de toda esta